Bienvenidos a Descubriendo Lenteja Artificial Hoy vamos a ver recomendaciones por filtrado colaborativo En esta serie de vídeos sobre aplicaciones que tiene la regresión en el mundo real estuvimos viendo en el vídeo anterior los sistemas de recomendaciones y decíamos que los sistemas de recomendaciones se basaban como quien dice en dos algoritmos que al final veremos como se juntan y se combinan los dos para obtener el algoritmo definitivo del sistema de recomendación Entonces en el vídeo anterior estuvimos viendo la parte de sistemas de recomendación basados en contenido en los cuales decíamos que lo que hacía la Lenteja Artificial, nuestro algoritmo de regresión era analizar los artículos, analizaba las características, los atributos, las propiedades que venían de esos artículos y como gustaban o dejaban de gustar a ciertos usuarios Entonces lo que queríamos ir, por así decirlo, aprendiendo, eran los gustos de esos usuarios con respecto a esos artículos y de esa forma lo que va haciendo es que el sistema te permite presentarte artículos parecidos a los que a ti te gustan ya para recomendártelos ¿De acuerdo? En este nuevo vídeo lo que vamos a hacer es, por así decirlo justo, lo contrario En el filtrado colaborativo lo que hace la Lenteja Artificial es analizar los artículos que le gustan a gente que tiene tus gustos parecidos y de esa forma recomendarte esos artículos Es decir, lo que va a hacer es, por así decirlo, a partir de los gustos que tengamos almacenados en nuestra matriz de gustos lo que va a hacer es buscar artículos que se ajusten a esos gustos Entonces, de esa forma, combinando uno con otro, vamos a ir, por así decirlo, haciendo una mezcla de ambos dos algoritmos para obtener al final el algoritmo mixto, definitivo que ya veremos que al final todo se reduce a una serie de multiplicaciones y operaciones con matrices como ya hemos visto en otros vídeos sobre regresión y no es tan complejo Lo que pasa es que si me interesa que veáis cada uno de los pasos cómo se justifican, qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se hace aquí cómo se combinan y de esa forma luego, cuando veamos ya lo que son las matrices finales creo que se va a entender bastante mejor, ¿de acuerdo? Recordaros lo que os dije en el vídeo anterior Es muy importante en este tipo de sistemas obtener información que son claves, ¿de acuerdo? La primera es que necesitamos puntuaciones de usuarios, ¿vale? Aquello de los scoring, las típicas estrellitas que en un momento dado, pues en los libros, en las películas, en las series en ese tipo de productos, en las compras que vamos haciendo siempre te van pidiendo que vayas poniendo una puntuación, una recomendación ¿Por qué? Porque cuantas más puntuaciones tengamos, mejor funciona el sistema o sea, es decir, es un punto clave dentro de los sistemas de recomendación El segundo punto clave es que necesitamos tener relaciones entre, bueno, pues los artículos, ¿vale? Normalmente lo que se hace es decir, una serie de atributos comunes para todos los artículos y de esa forma se va dando diferentes niveles dentro de esos artículos a esas propiedades Por ejemplo, decíamos que si teníamos una serie, una película o lo que sea los diferentes atributos podían ser el nivel de drama que tiene, el nivel de comedia el nivel de romanticismo, el nivel de acción, etc. Poniendo, por ejemplo, una puntuación que vaya de 0 a 1, ¿de acuerdo? Cosas así que en un momento dado puedan relacionar artículos entre sí También necesitamos, por así decirlo, las relaciones sociales ¿Por qué? Porque cuanto mejor sepamos cómo se relacionan los usuarios entre ellos mejor información vamos a tener luego, sobre todo para esta segunda parte en la que nosotros lo que vamos a recomendar son, por así decirlo, artículos que le gustan a personas que tienen gustos parecidos a ti o que tienen algún tipo de relación contigo, ¿de acuerdo? Recordad siempre que lo que hacemos siempre es presentar los algoritmos más básicos Luego esto se puede complicar muchísimo más es decir, luego, pues, tiendas como Amazon plataformas como Netflix y demás pues tienen algoritmos mucho más complejos pero lo que es la base de todos esos, bueno, de todas esas webs de todos esos algoritmos de recomendación, ¿vale? de todos esos sistemas es básicamente esto, ¿de acuerdo? Entonces, sin más rollo voy a presentaros lo que es el filtrado colaborativo y luego, que veréis que es, sabiendo lo que hemos visto en el vídeo anterior es poca cosa, y luego, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo mezclamos las dos para obtener nuestro algoritmo de sistema de recomendación definitivo, ¿de acuerdo? Para comparar uno con otro creo que la mejor forma es plantearlo de esta manera, ¿de acuerdo? Nosotros, en el sistema de recomendación en el vídeo anterior, dijimos que en los basados en contenidos lo que hacíamos era, a partir de los atributos de los valores de los atributos de los artículos ¿vale? que eran nuestras X ¿vale? nuestros ejemplos de entrada nuestros datos de entrada era lo que se conocía lo que se obtiene lo que tenemos que ir calculando lo que tenemos que ir obteniendo es los gustos de los usuarios en esa matriz cita, ¿de acuerdo? de gustos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, como digo lo que partíamos eran de una serie de, bueno de valores que ya conocíamos de los atributos cada, bueno, de los artículos es decir, cada película cada serie cada lo que sea, ¿vale? cada artículo el que sea pues tiene una serie de atributos y nosotros conocíamos los valores de esos artículos, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ellos lo que no conocíamos eran los gustos que tienen los usuarios ¿vale? había una matriz que se definía con los gustos de los usuarios cada usuario tenía una serie de mayor o menor atracción o gusto por cada uno de estos atributos ¿de acuerdo? y eso es lo que hacíamos en el vídeo anterior en el filtrado colaborativo se hace justo lo contrario lo que se hace es que lo que se va a conocer de donde nos vamos a basar es a partir de los gustos ¿vale? de los gustos de los usuarios es decir, ahora partimos de la matriz de gustos que es la que por así decirlo está fijada aquí estaban fijadas los artículos con sus atributos y sus valores aquí lo que vamos a tener fijados son los usuarios con sus gustos ¿de acuerdo? entonces, eso es lo que vamos a fijar por no alterar mucho la nomenclatura he mantenido el nombre de cita ¿de acuerdo? lo que pasa que ahora hay que entender y esto es importante que cita no va a representar los parámetros que tenemos que aprender sino que ahora los parámetros que tenemos que aprender son los valores de los atributos de los artículos es decir, las x justo al contrario es decir lo que tenemos ahora que calcular es a partir de estos gustos cuáles serían los valores que tendrían los atributos de esos artículos es decir imaginaos que nosotros tenemos una serie de usuarios que les gustan una serie de películas entonces como sabemos que a ciertos usuarios les gustan ciertas cosas por ejemplo si hay usuarios que les gustan películas de acción pues todas aquellas películas que le hayan gustado a ese usuario sabemos que tienen un alto grado de acción ¿de acuerdo? mientras que si a otras personas les gusta más el romanticismo pues las películas y las series que tengan puntuaciones altas por esos usuarios significarán que tienen también puntuaciones altas de romanticismo ¿de acuerdo? entonces lo que digo es que tenemos que ir haciendo justo lo contrario que hemos visto en el vídeo anterior ¿vale? y a partir de las mismas fórmulas que tenemos simplemente tenemos que alterarlas modificarlas para que esto por así decirlo vaya dado la vuelta deciros que al final como podéis imaginar esto lo que hace es complementarse uno al otro de forma que como veréis luego de una manera relativamente fácil se pueden mezclar ambos dos sistemas para obtener un sistema mixto que lo que vaya haciendo es poco a poco modificando tanto una matriz como otra para que tengamos al final una convergencia hacia una tabla de atributos de artículos y por otro lado de gustos de usuarios que sea lo más parecido a la realidad ¿de acuerdo? en cuanto a las predicciones os he puesto esta parte de aquí que prácticamente está calcado de la vídeo anterior pero hemos puesto en rojo las modificaciones que he realizado y como veis es justo cambiar lo que acabamos de decir antes decía por cada usuario ahora lo que decimos es por cada artículo ¿vale? ahora es por cada artículo y ¿vale? se aprenden los parámetros no los cita sino los x ¿vale? que representan no los gustos sino los atributos de esos artículos para o mejor dicho los valores de los atributos ¿de acuerdo? siempre que decimos atributos nos referimos a sus valores no al hecho de que un artículo tenga un atributo u otro sino los valores de esos atributos para poder predecir la nota que le dará el usuario ¿vale? o sea antes era la nota que le pondría el usuario a ese artículo ahora es la nota que le pondría por así decirlo o sea que tendría ese artículo a partir de los gustos de este usuario ¿de acuerdo? entonces seguimos aplicando la regresión en eso no se ha modificado nada y la predicción sigue siendo exactamente lo mismo es decir seguimos multiplicando los gustos por los valores de los atributos la única diferencia es que antes esto estaba fijado por así decirlo teníamos que aprender esto ahora lo que está fijado es esto y lo que tenemos que ir aprendiendo es la otra parte la de las x ¿de acuerdo? entonces es justo al revés de la recomendación basada en contenidos ¿vale? vuelvo a repetir que es importante que lo que se conoce lo que está fijado es la matriz es el vector de los gustos y lo que hay que calcular es el vector de los valores que tienen los atributos de cada artículo ¿de acuerdo? entonces ahora vamos a ver cómo se modifican las fórmulas que vimos en el vídeo anterior para luego así mezclarlas con lo que vimos en el vídeo anterior y como digo obtener ese enfoque visto recordaros siempre que las diapositivas los pdf de lo que estáis viendo en pantalla lo tenéis en los comentarios ¿vale? tenéis un enlace para poder descargarlo si no lo veis bien ¿por qué digo esto? porque si os fijáis aquí tenéis las mismas fórmulas prácticamente que vimos en el vídeo anterior solamente que han cambiado algunas cosas que están marcadas en rojo ¿de acuerdo? ¿qué pasa? cuando tenemos un único usuario como nos pasaba la otra vez aquí teníamos esta función que había que minimizar pero antes aquí lo que teníamos eran las citas ¿de acuerdo? porque eran los parámetros que nosotros teníamos que ir aprendiendo ahora en medio de las citas tenemos las x ¿de acuerdo? aquí lo mismo hay que minimizar de nuevo las x y aquí en vez de tener la y que antes teníamos estos eran teníamos que recorrer las recomendaciones que había hecho un usuario de ciertos artículos ahora es exactamente igual es decir nosotros no lo tenemos que basar nos tenemos que seguir basando en los datos que tenemos los datos que tenemos son las recomendaciones que han hecho los usuarios lo que pasa que ahora nos recorremos no por los artículos sino por los usuarios o sea en vez de recorrer por is que eran los artículos lo que tenemos que recorrer ahora es por los usuarios porque como digo nos estamos basando en los gustos de los usuarios entonces aquí lo que tenemos es la j ¿vale? entonces esta parte de aquí es exactamente igual como digo la única diferencia esto es lo que vamos a tener fijado esto es lo que vamos a tener que ir aprendiendo ¿de acuerdo? los valores que den los usuarios sigue siendo lo mismo el cuadrado y aquí en la parte de regularización es igual que en el vídeo anterior solamente que como ya podéis imaginar en vez de tener las citas que son los parámetros que íbamos aprendiendo ahora tenemos las x que son los parámetros que íbamos aprendiendo para n usuarios recordad que la diferencia que había es que simplemente introducíamos ¿vale? los sumatorios para los usuarios ahora es justo lo contrario lo que introducimos son los sumatorios para los artículos porque para los usuarios ya los teníamos ¿de acuerdo? entonces aquí cambian las citas por las x aquí es un sumatorio desde i no desde j sino desde i igual a 1 hasta mm es decir lo que estamos recorriendo son los artículos ¿de acuerdo? y aquí estaremos lo mismo recorriendo los artículos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? como podéis imaginar en parte me da igual recorrer los usuarios y luego los artículos que los artículos y luego los usuarios porque al final nosotros vamos a tener matrices que luego al multiplicarse todas nos dan los cálculos de forma directa ¿de acuerdo? entonces al final como digo no cambia tanta la cosa lo único que cambia es que dependiendo de lo que estemos aprendiendo pues es lo que va a cambiar en los diferentes sitios ¿de acuerdo? al final de nuevo cuando tenemos que actualizar los parámetros no actualizamos los citas sino que actualizamos son las x ¿vale? entonces justo al contrario de lo que vimos en el último vídeo justo al contrario de lo que hemos visto a lo largo de todas las vídeos de regresión aquí actualizamos las x cada una de las x y como podéis imaginar esta parte de aquí no cambia como he dicho aquí no cambia pero ahora aquí esta parte que dependía de la derivada acordaros que cuando hacíamos la regresión con el error del cuadrático medio pues íbamos calculando derivadas y la derivada lo que nos daba era las x aquí ¿vale? ahora en vez de las x lo que nos da son las citas ¿de acuerdo? y aquí en vez de las citas tenemos las x ¿vale? porque esto habíamos visto ya de aquí porque esta es la derivada de esta parte de aquí entonces lo tenemos aquí y recordar importante que aquí cuando trabajábamos con las x trabajábamos siempre con la matriz ampliada en el caso de las citas ahí lo que teníamos era un parámetro por así decirlo que valía 0 ¿de acuerdo? que siempre valía 0 aquí hay que recordar que el primer parámetro el x sub 0 de y ¿vale? va a valer 1 ¿de acuerdo? este de aquí va a valer 1 ¿de acuerdo? porque estamos trabajando con la matriz ampliada que ahora cogíamos las x le poníamos un 1 delante para de esa forma poder trabajar bien junto con los parámetros que sí que teníamos un citas sub 0 ¿de acuerdo? mientras que las x no teníamos ese x sub 0 y lo ampliábamos con un 1 ¿de acuerdo? por eso digo que aquí hay que poner un 1 hay un... si veis por ahí vídeos si veis si veis algunos libros y demás hay algunos que dicen que este debe ser 0 ¿vale? me imagino que es porque por ser simétrico con lo que hemos visto anteriormente totalmente simétrico y me imagino porque a lo mejor no hay tanta diferencia como digo muchas veces bueno pues se puede hacer el caso especial para el x sub 0 o el citas sub 0 y el caso por así decirlo normal para el resto en el que sí que tenemos regularización ¿vale? vosotros hacerlo como entre comillas queráis yo creo que es más correcto hacerlo así me da la sensación y bueno pues cuando he hecho algunas pruebas he visto que no hay grandes diferencias pero bueno yo lo he planteado así espero que no haberme equivocado ¿de acuerdo? pero creo que esto es lo correcto entonces como veis las fórmulas son prácticamente calcadas a las que hemos visto antes y como veis una vez que se entienden como lo dije una vez que se entienden los algoritmos de regresión que estemos viendo al principio de esta serie de vídeos pues luego las fórmulas se van repitiendo se van repitiendo se van repitiendo lo único que va viendo son pequeñas variaciones que si entienden lo que son cada cosa pues entienden bastante bien a qué se refiere ¿de acuerdo? y se leen bastante bien lo que pasa que para eso hay que verlo muchas veces hay que trabajar con ello bastantes veces y una vez que nos sintamos cómodos con la nomenclatura matemática vamos a entender perfectamente lo que se está haciendo en cada uno de los pasos ¿de acuerdo? antes de dar paso a lo que es el algoritmo mixto voy a hablaros una parte que se suele llamar normalización ¿de acuerdo? es en parte vamos a ver cuando hablamos de normalización también hablamos de aquello de que los parámetros cuando se introducen en el sistema es decir cuando nosotros introducimos perdón los parámetros no los datos cuando nosotros introducimos los datos en el sistema lo que son las variables de entrada las x ¿vale? pues lo que tenemos que hacer siempre es normalizarlos para que tengan sean valores numéricos que estén siempre entre 0 y 1 ¿de acuerdo? pero aquí es otro tipo de normalización este tipo de normalización lo que permite es lidiar con uno de los problemas que suele haber cuando hay nuevos usuarios ¿qué es lo que ocurre cuando entra un nuevo usuario? cuando entra un nuevo usuario lo que ocurre es que no tenemos gustos o sea no sabemos que gustos tiene un usuario entonces ¿qué le proponemos? ¿qué le podemos dar? alguien podría pensar bueno pues vamos a coger aquellos artículos que tengan mejor nota y son los que le proponemos y eso es lo que ocurre en la mayoría de las webs pero ¿cómo hacerlo? ¿vale? ¿cómo reflejarlo frente al sistema que acabamos de ver para automatizarlo todo dentro del mismo sistema y que no tengamos que estar haciendo por un lado diciendo si el usuario es nuevo por un lado y si el usuario es nuevo por el otro ¿vale? pues es bastante sencillo ¿vale? como podéis imaginar ya lo que vamos a hacer es calcular un vector ¿vale? que vamos a llamarlo mi sub i ¿de acuerdo? que es un vector con las notas medias de cada artículo i ¿qué significa esto? que cogemos un artículo vemos cuáles son las notas que tienen de todos sus usuarios que han puesto nota claro y calculamos la media y eso lo metemos dentro de un vector cogemos el otro artículo hacemos lo mismo cogemos otro artículo hacemos lo mismo es decir hacemos eso con cada uno de los artículos por eso lo he llamado mi sub i ¿de acuerdo? lo que viene a reflejar es que es un vector que tiene las medias de ahí que venga la letra griega mi o mu como queráis llamar ¿de acuerdo? y que suele representar la media o el valor esperado y lo de la sub i es porque quiero reflejar que es un vector o sea no es un escalar es un vector en el cual tenemos cada una de las notas medias de cada uno de los artículos ¿vale? como los artículos solemos representarlo con el subíndice i de ahí viene el i ¿de acuerdo? entonces una vez que tenemos ese vector ¿qué podemos hacer con él? bueno pues lo que vamos a hacer con él es que cada una de las predicciones a cada una de las predicciones ¿vale? lo que vamos a hacer es coger hacer la predicción y a esa predicción sumarle la media ¿de acuerdo? entonces para poder hacer eso por otro lado lo que tenemos que hacer es a cada una de las salidas que nos dan los usuarios hay que restarle la media básicamente lo que estamos haciendo es llevándonos o sea decir si aquí tuviéramos por así decirlo una nota que fuera entre 0 y 5 ¿vale? pues la media normal sería de 2,5 ¿vale? si estuviera bien distribuido sería de 2,5 entonces aquí ahora los valores de i no valen entre 0 y 5 sino entre menos 2,5 y 2,5 ¿de acuerdo? si alguien ha votado 5 como la media normalmente es de 2,5 pues 5 menos 2,5 nos daría 2,5 ¿de acuerdo? en cambio si alguien ha votado un 0 porque no le gusta nada ha votado un 0 pues 0 menos 2,5 será menos 2,5 entonces eso lo llevamos aquí y como digo aquí a cada una de las predicciones le sumamos también la media ¿por qué hacemos esto? ¿por qué hacer esto? porque como veis aquí si la matriz de gustos es 0 ¿de acuerdo? al multiplicarlo por los artículos que tenemos por los atributos de los artículos que tenemos pues da igual porque cualquier cosa multiplicado por 0 nos da 0 pero como aquí tenemos la media esta parte sería 0 pero como aquí tenemos la media la predicción al menos nos devolvería la media y eso significa que al devolvernos esta media lo que nos estaría dando es que a los nuevos usuarios se les va a proponer los artículos que mejor nota media tienen ¿de acuerdo? que es lo que se suele hacer normalmente en casi todas las webs ¿de acuerdo? ya os digo web, sistema de recomendación Netflix lo que sea ¿de acuerdo? Amazon lo que sea ¿de acuerdo? entonces como digo esta es una técnica que nos permite bueno pues introducir este sistema que intuitivamente lo hemos visto y creo que se ve bastante bien pues dentro del sistema que acabamos de ver de todas formas yo en las siguientes diapositivas que os voy a poner que es con la mezcla de ambos dos no he incluido esta parte para no hacerlo demasiado complejo pero bueno creo que se entiende bastante sencillo como hay que hacerlo es decir si en un momento nosotros lo que estamos haciendo son matrices en las que estamos multiplicando estas por estas pues luego lo único que tenemos que hacer es con un poco de cuidado sumarle a cada uno de esos valores la media de su artículo ¿de acuerdo? y de esa forma bueno pues lo que estamos haciendo como quien dice es desplazando el valor pero al final si a todos le sumamos una misma cantidad el ranking por así decirlo no se modifica lo que si se modifica es que luego cuando tenemos nuevos usuarios y tenemos o sea mejor dicho no tenemos sus gustos tenemos una matriz de gustos igual a cero entonces en ese caso al menos le podamos poder recomendar algo que además se ajusta con los artículos que mejor nota media tiene ¿de acuerdo? visto el vídeo anterior y visto lo que acabamos de ver en este vídeo creo que más o menos se puede intuir cuál es una primera enfoque o sea un primer enfoque para lo que sería esta mezcla entre los dos sistemas ¿vale? una primera forma de hacerlo que es la más sencilla sería ir alternando entre uno y otro ¿de acuerdo? por eso lo he llamado yo enfoque mixto alterno ¿qué es lo que se hace? primero lo que vamos a hacer es fijar la matriz por así decirlo de valores de los atributos de los artículos que es lo primero que vimos en el vídeo anterior ¿vale? y a partir de ahí calcular y modificar los gustos ¿vale? los parámetros que vamos a modificar son los gustos que son las citas ¿vale? a partir de las X modificamos las citas que es justo lo que vimos en el vídeo anterior ahora damos un segundo paso las citas que acabamos de calcular las fijamos ¿vale? las mantenemos como que eso es lo fijo y ahora lo que vamos a hacer es modificar los valores de los atributos de los artículos es decir según nosotros si vamos calculando gustos de usuarios eso a su vez puede ir modificando los valores que tienen las películas porque imaginad que en un momento dado nosotros hemos partido de unos valores de los atributos de la película la serie lo que sea ¿vale? en el cual bueno pues hemos dicho pues creemos que esto es tanto esto es tanto pero puede ser que luego eso no se ajuste del todo a la realidad la información que nos dan los usuarios en cuanto a sus gustos nos permite ajustar por así decirlo ese nivel de drama ese nivel de acción ese nivel de comedia que puedan tener esos artículos ¿vale? esas películas esas series entonces como digo ahora lo que hacemos es eso una vez que tenemos esto pues volvemos atrás al pasa uno es decir lo que se hacen de nuevo es fijamos ahora los valores que se han calculado de los atributos y de nuevo recalculamos los gustos esto se va haciendo de forma interna uno a otro uno a otro uno a otro hasta que decidamos que ya ha convertido ¿cómo lo sabemos? bueno normalmente como digo en los vídeos de regresión lo tenéis explicado mejor lo que se suele hacer es que se pone un número fijo de iteraciones ¿vale? en un momento dado pues se pueden poner 10.000 100.000 las que nosotros consideremos pero por otro lado también se puede poner un umbral que básicamente lo que hace es ver cuánto se modifica cada uno de los parámetros se suma y si esa suma está por debajo de un umbral se considera que el cambio ya que se está haciendo en los parámetros es muy pequeño y que ha convergido otra forma que tenemos de hacerlo es dibujar en tiempo real los gráficos y cuando en un momento dado veamos los gráficos que habíamos explicado en otros vídeos durante todo a lo largo de todos estos vídeos sobre aprendizaje automático bueno pues cualquiera de esos gráficos que nos permita ver los costes y la función de aprendizaje y demás bueno pues lo que podemos hacer es ver que cuando llega a cierto punto lo podemos parar otra forma que veremos más adelante en un vídeo posterior será que si el aprendizaje es online es decir que es continuo pues no se pararía nunca es decir imaginaros Amazon o imaginaros Netflix y demás están siempre aprendiendo nunca se pararía lo que se va haciendo es que cuando van entrando nuevos usuarios mejor dicho con la entrada de nuevos usuarios y nuevos artículos pues se va mejorando cada vez más unos y otros ¿de acuerdo? entonces como digo hasta que se decida o si en un momento dado se decide pues no para nunca o sea el bucle está continuamente funcionando de todas formas esta forma es una forma un tanto lenta digamoslo así ¿de acuerdo? hay una forma que nos permite hacer ambas cosas a la misma vez y de esa forma poder bueno pues obtener una mejora en el rendimiento y en los tiempos que se llevan a cabo ¿de acuerdo? de nuevo si más o menos habéis entendido en qué consiste estos dos sistemas de recomendación creo que la mezcla de los dos ya os puede sonar bastante y cada uno de sus partes por un lado tenemos aquí la función coste ¿de acuerdo? y por otro lado tenemos aquí la actualización de los parámetros ¿qué es lo que se hace? básicamente lo que se hace es que ahora la función coste no va a ser o de las x o de las citas sino que es de todas al mismo tiempo ¿vale? esta nomenclatura lo que viene a decir es que las x van desde 1 hasta las que haya n sub m y las citas van desde j hasta n sub u ¿de acuerdo? que son las que haya aquí tengo una pequeña rata que luego lo corregiré y cuando juegue el pdf estará corregido ¿de acuerdo? entonces lo que quiere decir es que ahora vamos a actualizar tanto las x como las citas ¿vale? no solamente unas u otras sino que se van a actualizar todas a la misma vez ¿cómo se hace eso? bueno pues esto es exactamente igual que lo que hemos visto antes este es nuestro robo al artículo medio de siempre lo único que recordar que no teníamos 1 partido por 2m o el 1 partido por m lo quitábamos aquí y aquí y aquí porque mejoraba el rendimiento se hacía menos cálculos al final no importaba tanto lo único aquí he puesto ij ¿de acuerdo? porque ahora ya no es recorremos por así decirlo los usuarios o recorremos solamente los artículos se recorren todas aquellas recomendaciones que tengamos todas es decir si nosotros en un momento dado tenemos una matriz en la cual tenemos recomendaciones pues nosotros lo que tenemos que hacer es ir una por una y recorriéndolas para hacer estos cálculos la matriz de cita es la que tengamos en cada momento y la matriz de x es la que tengamos en cada momento ¿de acuerdo? aquí no está una fijada y la otra se aprende y viceversa sino que lo que se hace es que se van aprendiendo las dos al mismo tiempo o sea es decir esta es la que tengamos en cada momento que se iniciará a cerrar con unos valores y ya está y esta se iniciará a cerrar con otros valores y ya está y se empezará a hablar el proceso y poco a poco entre los gustos y los valores que tengan los atributos pues se van aquí haciendo los cálculos y eso se compara con lo que hayan dicho recordad que esto son las notas que han dado los usuales se ve que errores hemos cometido y si hemos cometido el error que sea pues se tiene que ir corrigiendo entonces esta es la parte como digo de detección del error que hemos cometido y luego tenemos dos regularizaciones por un lado la regularización con respecto a las x y por otro lado la regularización con respecto de las citas si habéis visto el vídeo de regularización el de regresión y todo lo demás esto no os tiene que sonar tan raro básicamente escogemos todos los valores de x que hay en la matriz de todos se suman pero antes tenemos que cada valor elevado al cuadrado y de esa forma se multiplica por lambda y se divide por 2 aquí exactamente lo mismo con la matriz de citas cogemos la matriz de citas que es la matriz de gustos cogemos todos sus valores los elevamos al cuadrado se suman todos y se multiplica por lambda y se divide por 2 y esa es la segunda parte de regularización y como veis no es tan complejo simplemente lo único que hemos hecho es que hemos metido la regularización de los dos parámetros porque ahora tenemos o los dos grupos de parámetros mejor dicho porque ahora tenemos que aprender ambos dos y aquí pues prácticamente es que estamos haciendo exactamente lo mismo lo único que hemos cambiado un poco la miniatura para que quede claro que ahora tenemos las recorremos i y j y no solamente i o solamente j ¿de acuerdo? en cuanto a la tensión de parámetros exactamente lo mismo que hemos visto en los últimos vídeos este es el que vimos en el vídeo anterior ¿vale? y este es el que hemos visto en el nuevo vídeo en este de aquí lo único que como digo para que se ajuste un poco más a la realidad he cambiado estos sumatorios pero al final es lo mismo porque lo que estamos recorriendo son las recomendaciones que los usuarios hayan hecho cogemos multiplicamos gustos por artículos a la vez artículos eso nos va a dar como se ajustan cada gusto a cada artículo de cada usuario se resta lo que han dicho los usuarios y eso se multiplica en cada caso por el valor que estemos el contrario que estemos aprendiendo o sea si aquí están citas aquí se multiplica por las x y aquí están las x y se multiplica por las citas ¿de acuerdo? y luego pues ponemos la parte de la regularización que ya sabéis que si hacemos la derivada de esto ¿vale? pues os obtenía esta parte de aquí ¿vale? que es básicamente la que se corresponde con cada uno de lo que estamos aprendiendo deciros que en este caso ¿vale? como he dicho antes las citas sub cero son cero entonces esta parte desaparece ¿de acuerdo? cuando es el caso de que k es igual a cero y las x sub cero saca igual a cero valen uno ¿de acuerdo? entonces lo multiplicamos ahora sumaríamos la misma ¿vale? como digo podéis hacerlo también que este sea cero y no hay ningún problema ¿vale? porque en principio como digo en muchos sitios lo he visto así aunque a mí yo creo que es más correcto así me puedo estar equivocando pero así lo pongo ¿de acuerdo? entonces como digo si se ha entendido todo lo que hemos visto sobre regresión regularización y la parte que hemos estado viendo de sistemas de recomendación creo que esto se puede entender bastante bien pero de todas formas estas son las matemáticas como digo que hay detrás de todo esto y es importante como decía en el vídeo anterior de entenderlas porque luego cuando vayáis a los sitios que normalmente publican papers con lo nuevo que va saliendo y demás en esos sitios lo que se hace es que los papers todos se escriben en inglés todos para que todo el mundo los entienda pero es que además luego muchas de las explicaciones se hacen mediante fórmulas matemáticas quizás yo en algunos casos he utilizado símbolos más sencillos de entender que otros símbolos que aparecen en los papers que son de matemáticas más avanzadas pero creo que si empezáis por aquí y empezáis a entender este tipo de fórmulas luego dar el salto a esa nomenclatura un poquito más avanzada que lo que permite es escribir menos de acuerdo porque básicamente lo que dice es abreviarse y escribir menos pero que si sabéis ya de qué va el tema pues resulta fácil dar el paso de aquí a los papers y si os queréis dedicar profesionalmente a este tema creo que es muy importante que igual que tenéis que saber inglés porque como digo prácticamente todo se publica en inglés y si queréis estar ahí en la vanguardia estar en primera línea tenéis que saber inglés creo que el segundo lenguaje que tenéis que aprender es el lenguaje de las matemáticas que sé por vamos, no sé por mi propia parte que me toca que es muy difícil o sea decir que no es fácil que cuesta bastante que son meses años y mucho tiempo dedicado a aprender ese tipo de cosas pero una vez que igual que cualquier otro idioma se dedica a tiempo y esfuerzo una vez que se empieza a entender luego pues leerlo es mucho más sencillo y leyendo una fórmula ya entiendes enseguida lo que se está haciendo y a partir de ahí puedes llevarlo a una implementación además si os acostumbráis a convertir este tipo de cosas en matrices ¿vale? que como digo no lo he explicado como tal porque en realidad aunque en los primeros vídeos sobre regresión en la regresión lineal y demás sí que estuvimos viendo así por encima cómo se iban haciendo los cálculos y cómo se iban convirtiendo estas fórmulas en matrices luego ya no he seguido adentrando en esto porque esto es todo un arte que hay que ir aprendiendo pero es un arte matemático ¿de acuerdo? y como siempre he dicho es importante conocer las matemáticas el espacio de vectores las matrices los vectores sus operaciones sus propiedades etcétera para poder fácilmente trasladar luego esto que veáis en documentos libros papers vídeos pues a vuestras implementaciones ¿de acuerdo? vectorización aquí está el algoritmo de recomendación básicamente este es el algoritmo de recomendación pero no solamente este es solamente la parte que está en rojo es decir esto de aquí y esto de aquí esto es el algoritmo de recomendación una vez que se ha entendido todo lo anterior entender esto es relativamente sencillo aquí tenemos una función coste que ahora os explicaré por qué le he puesto así ¿de acuerdo? que es más abreviado de lo que hemos visto justo anteriormente pero básicamente os podéis imaginar que aquí tenemos la función coste aquí la valorización del x y aquí la valorización de las citas ¿vale? porque si queréis dibujar si queréis sacar la gráfica de la función coste para que de esa forma ver si el algoritmo está funcionando o no os recomiendo que lo calculéis y que le paséis un parámetro a esa función indicándole si queréis que lo devuelva o lo calcule o no para que de esa forma pues si lo vais a mostrar un gráfico lo calcule y si no pues directamente haga esta parte de aquí y haga lo que es el aprendizaje y no os olvidemos de sacar estos datos porque al final como digo no son necesarios para lo que es el aprendizaje como tal entonces ¿qué es lo que tenemos aquí? lo que tenemos principalmente o inicialmente son tres matrices por un lado tenemos la matriz que es donde tenemos los artículos o mejor dicho los valores de los atributos de los artículos es decir cada artículo tiene una serie de atributos y esos atributos tienen cada uno un valor en cada artículo entonces eso está aquí está aquí ¿vale? almacenado por otro lado tenemos lo que son la matriz de los gustos ¿vale? que es cada usuario va a tener mayor o menor gusto por cada atributo de cada artículo ¿vale? eso va a condicionar como veréis ahora las dimensiones que tiene cada uno de esas matrices y por otro lado tenemos una matriz Y en el cual tenemos las puntuaciones con respecto a lo que vimos en los vídeos sobre regresión lineal polinómica logística y demás deciros que esa matriz Y en esos vídeos era una matriz columna ¿vale? era como un vector aquí no aquí es una matriz ¿vale? es una matriz porque recordad que lo que tenemos por un lado son artículos y por otro lado usuarios y luego tenemos cada uno de los puntuaciones que le da cada usuario a cada artículo entonces eso está aquí reflejado ¿vale? eso es una puntualización importante vamos a ver las dimensiones que tiene cada uno de ellos aquí hemos dicho que lo que tenemos por un lado son artículos ¿cuántos artículos tenemos? nm ¿de acuerdo? esa era la cantidad de artículos que teníamos que cada artículo tiene una serie de atributos ¿cuántos atributos tenemos? k ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos es una tabla por así decirlo en el que sale cada uno de los artículos y arriba podemos verlo como cada una de las de las atributos que tiene ese artículo pero en realidad aquí lo estamos poniendo al revés ¿vale? porque normalmente es como se viene reflejado en muchos libros o en muchos vídeos ¿de acuerdo? entonces para luego darle la vuelta como acabo de decir es decir por un lado la lista la fila serían los artículos las columnas serían los atributos y de esa forma se convierte en la matriz transpuesta xt que tendría dimensiones que serían nm por k que luego como tenemos que multiplicar por la de gustos pues se va a multiplicar bien porque aquí la primera dimensión es k mientras que la segunda si le damos la vuelta también sería k entonces se puede multiplicar bien ¿de acuerdo? entonces en la de gustos como hemos dicho lo que tenemos son usuarios ¿cuántos? n sub u ¿vale? la cantidad que haya de usuarios y cada uno de los usuarios tiene gustos por una serie de atributos atributos de los artículos k ¿de acuerdo? entonces lo que tenemos es una matriz como digo cada uno de los usuarios y cada uno de los gustos que existen entonces cada usuario tendrá una serie de gustos recordad que siempre hay que construir en principio las matrices en donde lo que estemos hablando en este caso de los usuarios tienen que colocarse de forma de columna ¿de acuerdo? entonces por eso los he colocado en este orden por último como he dicho ya tenemos la matriz de puntuaciones ¿qué dimensiones tiene? pues tiene usuarios por un lado ¿vale? y artículos por otro de forma que cada usuario da una puntuación a cada artículo ¿de acuerdo? no a cada atributo sino a cada artículo vamos a ver si esto se ajusta a lo que acabamos de plantear por un lado decíamos que tenemos que multiplicar los artículos los datos que tenemos de artículos ¿vale? por los gustos que tengan los usuarios básicamente la matriz X por la matriz Z y eso lo que hemos hecho aquí lo que pasa que en la nomenclatura he estado poniendo la cita delante y la X detrás y la cita hacia la traspuesta porque inicialmente lo planteé así ¿vale? y en muchos vídeos y en muchos libros y en muchos sitios lo vais a haber planteado así a mí me gusta plantearlo justo al revés lo entiendo mejor pero entender que mientras que los cálculos sean correctos mientras que vosotros las multiplicaciones de matrices sean coherentes y lo estéis haciendo bien da igual como quien dice el orden lo único importante es que lo que estéis haciendo se corresponda con las fórmulas que hemos visto antes entonces como digo si multiplicamos esto lo que obtenemos son las predicciones básicamente lo que obtenemos es una matriz de NM por NU ¿vale? porque daros cuenta que esto está dado a la vuelta entonces sería NM que estaría delante por NU que lo he puesto aquí ¿vale? para que si no lo veis claramente aquí lo podéis ver aquí tenemos una matriz D ¿de acuerdo? en la cual lo que vamos a hacer es NM por K ¿vale? NM por K y K por NU ¿vale? K por NU la X por la cita eso nos da una matriz de tipo ¿qué? pues NM ¿vale? que es esta de aquí por NU ¿que se puede restar con esta matriz? por supuesto porque tiene las mismas dimensiones como veis ¿vale? entonces al multiplicar esto lo que estamos obteniendo es una matriz de predicciones en la cual según los artículos y los gustos de los usuarios las puntuaciones deberían de ser P lo que hayan P pero en cambio las puntuaciones reales que tengamos los usuarios serían D ahora la duda que puede surgir es ¿qué pasa con aquellos artículos de los cuales no tenemos puntuaciones? aquellas interrogaciones bueno pues muy sencillo mi recomendación y lo que recomiendo o sea lo que recomiendan muchas personas en este mundo del sistema de recomendación es que o los sustituyáis por ceros por el valor mínimo o mejor los sustituyáis por el valor medio por la media os acordáis que acabamos de ver la normalización que se calculaba la media bueno pues ese valor medio si no tenéis el dato de un dato el que sea y tenéis una interrogación poned en él lo que sería la media de ese artículo ¿de acuerdo? o sea si un usuario no ha recomendado aún una película o lo que sea esa recomendación sustituidla por la media de los que sí lo hayan recomendado ¿de acuerdo? o lo hayan puntuado mejor dicho entonces de esa forma ya no tenemos huecos ya no tenemos nulos ya no tenemos problemas a la hora de multiplicar y restar y demás como digo lo que vamos a obtener aquí es una matriz T con las diferencias entre las predicciones que hemos hecho y las puntuaciones reales ¿de acuerdo? bueno pues ahora ya tenemos esa matriz T ¿vale? ¿qué ocurre? ahora tenemos que pasar a la parte en la cual se calculaba los costes ¿vale? la función que luego había que minimizar mientras nuestro descenso del gradiente que está aquí codificado entonces voy a explicar esta parte que hay una parte nueva que es esta de aquí un tipo de relación nuevo de matriz que hasta ahora no lo habíamos visto pero que no es nada compleja deciros que cuando se multiplican matrices ¿vale? existen dos formas bueno existen múltiples formas de multiplicación ¿vale? están definidas matemáticamente un montón de no un montón o sea no son un montón pero si varias formas de multiplicar matrices cuando sumamos matrices ¿vale? cuando sumamos dos matrices recordad que lo que hacíamos era que las matrices tenían que tener las mismas dimensiones íbamos cogiendo los elementos que ocupaban la misma posición y se sumaban entre sí y se obtenían una nueva matriz que tenía las mismas dimensiones solamente que cada elemento era la suma de los dos que se correspondían en cuanto a su posición si estaban en la posición 2,3 pues cogíamos el elemento 2,3 de las dos matrices que sumaban y se ponían en la posición 2,3 de la nueva pues existe lo que se llama el producto punto o element wise en inglés ¿vale? que lo que hace es lo mismo con la multiplicación en vez de con la suma con la multiplicación ¿qué obtenemos con esto? lo que obtenemos esto es que cada elemento se multiplica por sí mismo obteniendo el cuadrado de ese elemento ¿de acuerdo? y eso lo vamos a hacer con la matriz D que acabamos de obtener con la matriz omega perdón omega cita que acabamos o sea que es la que tenemos aquí ¿vale? y con la matriz X que es la que tenemos aquí ¿de acuerdo? entonces haciéndolo con esos tres lo que hemos obtenido es el cuadrado de cada uno de los elementos de esa matriz y recordad con las fórmulas que acabamos de ver antes que teníamos que obtener el cuadrado de esos elementos cuando hacíamos X bueno o sea la X por el cita menos Y luego teníamos que elevarlo al cuadrado cuando hacíamos regularización también teníamos que coger los valores de omega y otra vez de omega perdón es que se me parece me confundo con cita vale cita mayúscula entonces cogemos los valores de cita se elevan al cuadrado y con las X igual se elevan al cuadrado y luego una vez que hemos hecho eso que tenemos una matriz con el cuadrado de cada uno de sus elementos le aplicamos una función que viene también en muchas librerías o prácticamente todas las librerías matemáticas que vais a tener en vuestros lenguajes que lo que hace es sumar todos los elementos de una matriz vale es decir si tenemos una matriz de n por m de acuerdo lo que va haciendo es que coge cada elemento por elemento lo va sumando y al final te da un único número que sería la suma de todos los elementos de esa matriz vale eso lo he querido exponer aquí de esta forma vale o sea es una función a la cual le pasamos una matriz en este caso la multiplicación punto vale el elemento wise de los dos de las dos de las dos matrices que en este caso es la misma matriz o sea una por sí misma y una vez que tengamos esa nueva matriz la matriz de los cuadrados por así decirlo pues se aplica esta función suma que reduce vale es una función de reducción en inglés reduce de acuerdo que lo que hace es coger un montón de elementos y aplica un tipo de operador sobre todos esos elementos en este caso el operador suma que lo que hace es sumar todos los elementos de esa matriz y nos da un único número vale y eso como digo se corresponde con unas matrices que yo llamaba aquí rd rcita y rx lo de la r viene porque aquí era en regularización esta sería la parte de regularización de cita y de x esta estuvo a punto de llamarla c de acuerdo de coste de función coste pero al final dije bueno la voy a llamar también r rd este tipo de numeratura me la he inventado yo o sea esto sí que no lo veréis en ningún lado prácticamente creo que no lo veréis en ningún lado pero bueno quiero que de esa forma se recuerda mejor la fórmula de acuerdo entonces ahora cogimos eso y recordad además que cada una de ellas se multiplicaba por un medio entonces en vez de poner aquí un medio un medio un medio lo que he hecho ha sido ponerlo fuera para poner que tengamos la suma de las tres se aplica el un medio al resultado que es más rápido y más óptimo entonces esto como digo para obtener el coste vale sobre todo si vais a como comentaba al principio de volverlo para mostraros una gráfica pues lo calculáis que no le paséis un parámetro a vuestro algoritmo de forma que le digáis si queréis o no calcular el coste y si no lo calculáis pues no lo devolvéis porque sobre todo si no vais a mostrar una gráfica o a depurar y demás no tiene mucho sentido calcular esto porque son cálculos que hay que realizar y que al final no sirven como tal para el aprendizaje que es esta parte de aquí ¿de acuerdo? ¿qué es esta parte de aquí? pues justo lo que hemos visto anteriormente ¿vale? teníamos que multiplicar nuestra matriz D que es la que hemos obtenido aquí ¿vale? recordad que esta esta de diferencia en la función coste está al cuadrado ¿vale? por eso hay que hacer esto pero en la función que actualiza los parámetros ya no está al cuadrado entonces por eso aquí nada más que está la D y se multiplicaba por aquella famosa derivada que en este caso son las X y en este caso son las Z ¿de acuerdo? lo único que hay que tener cuidado como siempre digo con el tema de la de cómo se están multiplicando las cosas y con las dimensiones porque aquí hay que multiplicar la X por delante y la D por detrás a pesar de que la fórmula está justo al revés y aquí hay que poner también la cita por delante y la D por detrás pero la D tiene que ir traspuesta porque si os dais cuenta en un momento dado esta matriz por un lado lo que muestra son usuarios y por otro lado son artículos ¿de acuerdo? entonces aquí nos interesa multiplicar de una forma pero aquí nos interesa darle justo a la vuelta porque lo que estamos calculando es lo contrario ¿vale? esto es la traspuesta ya lo sabéis y en otros sitios cuando tiene la T esa lo que significa la traspuesta que lo que hace es convertir las filas en columnas y columnas en filas perdón de una forma así hablando a voto y pronto ¿de acuerdo? a eso hay que sumarle por la parte de regularización que básicamente es la lambda por la matriz que estemos actualizando en este caso es cita pues cita en este caso es la X ¿de acuerdo? entonces con esto 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 y esto ya tenéis el algoritmo de recomendación el sistema de recomendación y todo lo que hemos visto en estos dos vídeos todo aquí incluido ¿de acuerdo? lo único que os recomiendo como os decía antes que preprocesarles los datos para que si os faltan datos o incluso para hacerle la normalización que hemos dicho de calcular la media y de esa forma meterlo aquí dentro para que en cualquier momento podáis hacer los cálculos sin tener que tener problemas por el hecho de que os falta un dato o que en un momento dado si entran nuevos usuarios pues se les pueda también hacer recomendación ¿qué es lo que nos quedaría? nos queda una parte que sería bueno nos quedan algunas cosas que las he metido todos en un vídeo en el siguiente vídeo que son unas cuantas cosas que tienen que ver tanto con la regresión como las redes neuronales y creo que no eran suficientemente importantes de cada una como para meterlo en un solo vídeo así que todas ellas las he metido en un vídeo al final lo que nos queda como digo es convertir esto en lo que sería el aprendizaje online es decir online learning que es lo que voy a decir es que en cada momento van entrando artículos nuevos y van entrando usuarios nuevos y nos interesa que esto de alguna forma se aproveche de lo que ya hay para meter esos nuevos usuarios esos nuevos artículos sin que haya que rehacer todos los cálculos ¿de acuerdo? pero eso lo veremos como digo en el siguiente vídeo pues bien en cuanto a aplicaciones típicas de la regresión aunque existen muchas pero creo que las dos más importantes eran la detección de anomalías y los sistemas de recomendación que tienen un peso muy grande y muy propio y con sus propias características y creo que merecía la pena verlos en detalle y no simplemente comentarlos y darles las fórmulas y ya está y como digo en cuanto a la parte de regresión lo que nos queda ya son ver algunas cositas que lo veremos en el próximo vídeo que será el último de esta parte de lo que es la regresión y una vez que ya hemos terminado esto lo que vamos a ver ya son los vídeos de redes neuronales nos adentraremos ya directamente en las redes neuronales lo que ocurre es que creo que con estos 14-15 vídeos que hemos visto sobre regresión si habéis entendido bien todo esto y creo que no es tan complejo una vez que lo veáis unas cuantas veces creo que se puede entender bastante bien ¿vale? si lo habéis entendido bien si hacéis vuestras propias prácticas si hacéis vuestras propias implementaciones y veis las características y cómo funcionan creo que luego dar el paso a lo que son las redes neuronales es mucho más sencillo ¿vale? aquí hemos visto muchas de las cosas que son típicas dentro de las redes neuronales y que por así decirlo nadie entiende y te las crees porque te dicen esto es así y ya está ¿vale? pero es muy difícil de explicarlo si antes no ves precisamente lo que hemos visto es decir la justificación de por qué las redes neuronales son así por qué utilizan el sistema este de entradas y pesos y por qué se utiliza la función sigmoide y por qué se utiliza el descenso de gradiente y todo eso eso viene de aquí porque al final las redes neuronales si os fijáis simplemente son un montón de regresiones es decir cada neurona va a ser una regresión un montón de regresiones que trabajan en paralelo y en serie es decir que trabajan unas con otras ¿vale? en capas ¿vale? para que de esa forma obtengamos implementaciones mucho más complejas mucho más potentes y que están dando tan buenos resultados ahora ya que empezamos a entender mejor cómo construir arquitecturas cómo agrupar esas capas y esas neuronas para obtener resultados cada vez mejores y más impresionantes ¿de acuerdo? entonces como siempre digo me gusta que en la medida de lo posible a ver si ya algún día ya termino esa web que tengo ya a medias y bueno podemos participar y colaborar más ¿de acuerdo? si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma os avisa de los vídeos y me ayudáis con las estadísticas y por otro lado si tenéis cualquier comentario dudas si me equivocan algo lo dejáis en los comentarios y os respondo lo antes posible ¿de acuerdo? y poco más como siempre digo hasta pronto